8 trucos que todos los que manejan deben saber Número 8 ¿Olvidaste dónde estacionaste tu auto? Si eres de los que siempre olvida dónde estacionó su automóvil coloca el control de la alarma debajo de tu barbilla apuntando hacia arriba y presiona el botón para abrir los seguros Aunque no lo creas, las cavidades de tu cabeza funcionan como una especie de antena por lo que al quitar la alarma potencializas el alcance de esta mucho más metros de lo que normalmente lo harías Impresionante, ¿no? Número 7 Llantas como nuevas Si quieres que las llantas de tu auto luzcan como recién compradas vierte en una cubeta medio litro de Coca-Cola con un pequeño chorro de jabón para lavar platos Agita un poco para que se mezcle completamente y con ayuda de una esponja, lava tus llantas con esta mezcla Serás la envidia de tus amigos Número 6 No te vuelvas a encandilar ¿Alguna vez has preguntado para qué sirve el botón que está debajo del espejo retrovisor? Pues déjame decirte que este fue diseñado para evitar que lo muevas más fácilmente cuando el conductor de atrás te eche esas molestas luces altas Solo mueve el botón hacia arriba y listo Deja de torturar a tus ojos Número 5 Limpia tus faros empañados Si los faros de tu auto ya están muy opacos Corre al baño, toma tu pasta de dientes y cubre los focos por completos con ella Ahora espera un par de minutos y comienza a limpiarlos con un trapo seco Parecerá que los pulió un verdadero profesional Número 4 Abre el seguro de tu auto Si se te quedaron las llaves del auto dentro Tranquilo No es el fin del mundo Ni tampoco tienes que pagar una fortuna contratando a un cerrajero Toma una pelota de tenis Y con la ayuda de una navaja o desarmador Haz un pequeño orificio en la parte del centro Coloca el agujero en contacto con la ranura donde se inserta la llave Y presiona tan fuerte como puedas Para que la presión del aire creado al ejercer fuerza sobre la pelota Bote el seguro Así de fácil Número 3 ¿De qué lado está el depósito de la gasolina? Si eres de los que pensaba que la bomba de gasolina solo aparecía en tu tablero como adorno ¡Sorpresa! La verdadera función de este símbolo es indicarte de qué lado de tu auto está el tanque de combustible Si la flecha apunta hacia el lado derecho Significa que está de ese lado Número 2 Remueve calcomanías viejas Si pegas una calcomanía en tu vehículo Y ahora no sabes cómo quitarla sin dejar una horrible mancha o residuos de ella Lo único que necesitas hacer es humedecerla con vinagre Y esperar 10 minutos para después removerla con una tarjeta Finalmente seca con una toalla y créeme Nadie notará que alguna vez estuvo ahí Número 1 Soporte para GPS No arriesgues tu vida tratando de sostener tu celular mientras usas el GPS Si no tienes un portacelular Lo único que necesitas hacer es meter uno de los extremos de una liga de plástico gruesa Por la rendija del aire acondicionado de esta manera Ahora solo coloca tu celular y listo No gastes tu dinero ni vuelvas a preocuparte Soy Víctor González Música 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 Música